miren aquí mi gente porque ustedes a veces creen que ya terminaron de ver todo pero no no así yo siempre le hago su vídeo para el deleite de todos ustedes porque sabemos que muchos criadores quisieran tener pero no pueden ya que otros viven en residenciales uno vive en un espacio pequeño y así sucesivamente pero sé que se entretienen mucho con mis vídeos y aunque no tengan la oportunidad o la facilidad de tener las aves por lo menos la vive porque hay gente que dice bueno yo nunca me montaba un avión pero me gusta ver vídeos de avión ejemplo es un ejemplo que le estoy poniendo pero para usted que quisiera tener aves y tal vez vive en eeuu o vive en otros países como le pasó a un amigo mío que vive en texas él tenía muchas tórtolas pero ustedes saben que allá no es igual que aquí allá no puede tener más de dos parejas y ya te saben lo que pasó entonces aquí le estoy mostrando tórtolas collarines pintas creo que ustedes ya vieron de esa tórtola del canal creo que ya que de la vieron mi canal y aquí le estoy mostrando un poquito más de lo que son las tórtolas collarines pintas aquí tenemos adulta y tenemos pichones también de la pinta pero no sólo eso sino que puede variar un poco pero siempre 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 seguirán siendo pintas tengo también otra parejita aquí que actualmente están sacadas están alimentando unos pichos un pichón de palomas cenizas y es porque así lo decidió su dueño porque ustedes saben que la palomas cenizas nada más ponen un solo huevo pero si se lo ponemos a otras aves ganamos tiempo y así podemos seguir reproduciendo sin ningún inconveniente bien vamos a seguir mostrándole aquí miren ahí miren porque yo sé que esos videos son más para ustedes para el deleite de todos ustedes miren qué hermosura esa que está aquí adelante hembra y hay cosas que mucha gente a veces me manda fotos diga dígame don alfredo de macho hembra hay cosas que no se puede definir 100% con una foto que hay que verla personal para poder identificarla bien saludito para Starling Abismara Reyes Melido García Adelina 23 Willy Soto Ángel Checo no olviden suscribirse darle me gusta compartir el video activar las notificaciones y dejar su comentario bendiciones